Incidentes durante las manifestaciones en defensa de las libertades en Francia. Unas 90 protestas reunieron a más de 52.000 personas en todo el país el sábado, según el Ministerio de Interior, que informó de 64 detenciones y ocho policías heridos. En París, la marcha de unas 5.000 personas comenzó en el norte de la capital bajo un gran dispositivo de seguridad, una semana después de una protesta que acabó igualmente con violentos enfrentamientos. Se lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad que respondieron disparando gases lacrimógenos. Un proyecto de ley gubernamental de seguridad global que quiere restringir la toma de imágenes de policías moviliza a la oposición de izquierda desde hace semanas. Consideran que se trata de un golpe a la libertad de prensa, expresión y manifestación y la instauración de herramientas de vigilancia masiva. Estamos satisfechos de que finalmente el presidente de la República pueda pronunciar el término violencia policial, porque es cierto que hay una negación de eso, y que desde hace años venimos pidiendo condenar públicamente esta violencia policial. Se necesitó el video de Michelle Zecler para darnos cuenta. Además de la brutal paliza propinada al productor negro por la que tres policías fueron inculpados, la evacuación violenta de un campo de personas migrantes en el centro de París también generó controversia. A esa movilización salpicada de incidentes de violencia policial que han provocado indignación se ha añadido la precariedad social con el aumento del desempleo y la pobreza. Cuando hablamos de libertades y derechos podemos decir que sin derechos sociales no hay libertades reales. Hoy libertad para trabajadores privados de empleo y precarios es la elección entre morir de hambre o morir de frío. Es la elección entre las tasas escolares y los costos de salud para estos niños. Necesitamos libertades y para las libertades necesitamos derechos sociales. Estas manifestaciones tienen lugar al día siguiente de una entrevista del presidente francés Emmanuel Macron con el portal Brut, muy seguido por los jóvenes para intentar calmar la situación.